Puedo decir que un trabajo de investigación, un gran esfuerzo hecho por el Ministerio Público y la Policía es un trabajo muy efectivo que desde la ocurrencia del hecho o de los hechos no han descansado hasta dar con estas personas, han hecho una inteligencia y en el día de hoy han sido apresados algunas personas vinculadas con los atracos ocurridos aquí a la cooperativa igual estas personas están vinculadas a los atracos, a la asociación mucana del ISEE ellos mismos han dicho también otros atracos como el Baní, el Bonao, entre otras cosas ¿Dónde son? Para decir que son de la capital tenían un modus operandi, ellos primero se desplazaban al lugar a hacer inteligencia a ver la salida, las entradas, a grabar y posteriormente entonces hacían las tiradas ¿Dónde fueron los dedos magistrados? En Santo Domingo, en Santo Domingo, hay personas vinculadas a los hechos ahora hay otras personas que han sido detenidos para fines de investigación del cual se tiene orden de arresto pero no podemos decir que están vinculados o no ¿A la hora del apresamiento magistrado que se le ocupó? Se le ocuparon los vehículos en el que se desplazaron y se puede ver en los videos que son los vehículos utilizados en los diferentes atracos se ocuparon otros objetos como tablets, celulares, verdad, que dan vinculación con los hechos Veamos dos féminas que trajeron también ahí, ¿qué tienen que ver esas féminas? Se está investigando su posible vinculación con ellas ¿Estaban todos juntos magistrado ellos? Fueron detenidos en lugares diferentes, verdad, pero lo que estamos haciendo es intentar vincularlos, verdad tratar de que haya vinculación o no ¿Cuántos vehículos apresaron? Tres vehículos hasta el mundo ¿Cuántos vehículos había en el lugar de la cooperativa? ¿Cuántos vehículos ellos utilizaban para dicho trago? En principio uno, verdad Posteriormente entonces ese vehículo lo llevan y se desplazan en un segundo vehículo El modo operativo uno se quedaba, que es lo que se llama participación necesaria uno se quedaba en el vehículo, después bajaban y después bajaban un cuarto y se encargaban entonces de amordazar a todo el mundo y ejecutar el robo Había uno que estaba con el vehículo prendido para prender la huida de inmediato ¿El monto total magistrado de Coadero aquí robado? Bueno, ese monto no lo tengo claro y eso también debería ser ellos quienes deberían dar esa respuesta de cuál es el monto certero Bueno y les repito, eso es un monto que debe darlo la entidad financiera que resultó afectada ¿Algo empresario de hoy no se le ocupó dinero? ¿No existe? Hasta el momento no Ellos son los mismos del atraco de ayer en Las Vegas, mataron a Guachimán Eso no pudiéramos todavía vincularlo, lo que sí que el de Santiago, porque uno de ellos estaba hablando voluntariamente, libremente y hablaba de que están vinculados con Bonao, con Baní, con Santiago, pero el de La Vega no podríamos decir ¿O sea, será lo mismo en los 26 también? Sí Todavía falta mucho en la investigación para... Mucho trabajo Hay personas aún que no han sido detenidas, que están identificadas y esperamos rápidamente poder concluir este caso en su totalidad Ok, muchas gracias a ustedes, ¿alguna declaración? ¿Una declaración? No, estamos haciendo el trabajo que se requiere... ¿Y comprende algo que se hacía? Venga, 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 venga Venga, venga, venga La institución en la día de mañana hará declaraciones pertinentes sobre el caso Aunque ya el magistrado ha dicho todo lo que se debe decir Muchas gracias Muchas gracias